Once again, once again, Danny D, uh, Ricky Gash Sé que detrás de mí, cuando me veas cumplir Te voy a hacer rendir, inclemencia feliz Sé que detrás de mí, cuando me veas cumplir Te voy a hacer rendir, inclemencia feliz Me llaman la pantera, 100% panameña I don't believe, el nombre está un poco en pirigüena Lo que quiero es bille, Gash, Gash, Money, Money Abre paso, que llegó tu sexy, mami Lo que quiero es bille, Gash, Gash, Money, Money Así que abre paso, que llegó tu frity, yali Mi nombre es Danny D, panameña, yo nací Ya lo digo a ti, no hay quien me pare a mí Porque soy la fiera y al, ni una gata tinaquera Que te agarra, te arremete, sin piedad y sin clemencia Te digo que te acerques, pero con mucha gotera Que lo que viene bajando es la lirica demencia Sé que detrás de mí, cuando me veas cumplir Te voy a hacer rendir, inclemencia feliz Sé que detrás de mí, cuando me veas cumplir Te voy a hacer rendir, inclemencia feliz I don't hate ya, pero papacito amudeita I got the lyrics, así que deja la frugencia Que no me acecha, soy felina guerrillera La guerra de Noriega no te ahueve, cause I get ya No me agarres, no me pares, que tú quieres que me bajes No me toques, ni te acerques, que es lo que tú quieres papi Desde Panamá, you know, que esta vaina no la para ni tu bullet rubes Con tu bullet rubes, cuando termine contigo Deseara ser mi friend, deseara ser mi friend Cuando termine contigo y con tu bullet rubes Sabes que tu patera soy, donde has venido ya yo voy Sabes que tu patera soy, que te han ido y musiqués Sé que detrás de mí, cuando me veas cumplir Te voy a hacer rendir, inclemencia feliz Sé que detrás de mí, cuando me veas cumplir Te voy a hacer rendir, inclemencia feliz USA to Panama, Panama to USA Ha ha, yeah, on and on La verdad es que me provoca de mi Gracias.